bueno considerando la historia del futbolista a continuación debemos recargar que es una labor de trabajo y dedicación al fútbol por completo en esta ocasión hablaremos sobre marco ascencio el futbolista que nació en mallorca el 21 de enero de 1996 es un futbolista español que juega como delantero en el real madrid el club de fútbol de españa de primera división como todos debemos saber ascencio no salió de la nada ascencio salió desde una dedicación que debutó por primera vez en el 2013 en con el mallorca b y bueno se puede que es el segundo equipo del mallorca y su debut con la selección nacional también fue el 29 de mayo del 2016 es un jugador que es medallista olímpico en los toquios de 2020 agarró lo que es el trofeo bueno lo que es la medalla de plata y ganó la europa sub 21 con polonia en lo que fue el 2017 que también ganó la medalla de plata considerado en su momento como uno de los mejores juveniles españoles se sabe con mayor prevención fue seleccionado por fútbol draft como uno de los mejores 22 futbolistas canteranos de españa en 2015 como uno de los mejores 11 en 2016 e internacional absoluto con la selección española ya que posee una excelente calidad y ha disputado encuentros internacionales como en el europeo sur 19 en el 2015 disputado en grecia en el que fue diseñado como el mejor jugador y más tarde en la sub 21 como el mejor jugador donde finalizó con una bota de plata del torneo empatando a tres goles con el portugués almíndo bruma bueno vamos a hablar sobre la trayectoria deportiva de marco ascencio se puede decir que nació en mallorca de padre español y madre neerlandesa y se puede decir que su nombre viene de ese mismo porque le dejaron que el padre dejó que su madre escogiera el nombre por eso marco van basten y por eso de ahí viene el nombre marco ascencio con tan sólo cinco años en 2001 a los nueve años empezó sus primeras pruebas con el real club deportivo español antes de formarse en las categorías inferiores del real club deportivo mallorca donde ingresó en ellas con apenas 11 años en categoría de alevín en ella fue ascendido por las diferentes categorías del club balear hasta que pasó a formar parte del equipo filial de vermellón en la temporada 2013 con todo eso desde chiquitito sabía la calidad que poseía y con todo eso fue llegando llegando hasta llegar al real madrid en el real madrid ya se sabe lo que ha hecho este jugador sus buenas sensaciones que empezó dando fueron en barcelona en julio de 2019 en la concentración estados unidos poco después anotar un gol en el partido de la preparación frente al ángel sufrió una grave lesión en el minuto 63 en la que se rompe ligamento cruzado anterior y el menisco externo de la rodilla izquierda esta lesión levanten la presión lo mantuvo alejado pero no fue suficiente esto es lo que se puede decir de la historia de marco ascenso